Y ahora, señoras y señores, aquí está el Pimomeo Amor, en la voz, en el A.M.T.U.N.I.N.I.O. Para ti y para toda la linda gente del Perú y del mundo, báilalo, bázalo, disfrútalo, en la nueva, nueva generación, solo para ti. Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado, la verdad ahora me sonríe y todo me parece hermoso. Y pensar que ayer estuve llorando, en las castellas, los testigos de mi tristeza, y pensar que ayer estuve llorando, por un amor equivocado amor. Equivocado amor, el precio de mi corazón, equivocado amor, el precio de mi corazón. Equivocado amor, el precio de mi corazón. Para toda la linda gente de Perú y del mundo La gente, cuídete rico, sabrá bien Aquí está señores, el grabándote Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, no me parece amor Y pensé que ayer estuve llorando Y las castellas fue el testigo de mi tristeza Y pensé que ayer estuve llorando Por un amor que lo acabó ¡Oye, venida de sabor! ¡Ida, siga! ¡Empreciando mi corazón! ¡Equivocando amor! ¡Empreciando mi corazón! ¡Equivocando amor! ¡Empreciando mi corazón! 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 ¡Empreciando mi corazón!